Ay la madre Ya me he hecho uno para probar que tal Es un coco sin romper Si Yo lo he dejado con el agua adentro por si acaso Con el liquido del coco Creo que no le hacía falta pero ya por si acaso Y con una cuerda y ya tal Ah Secar mete mas saciedad no? En mi cabeza si Eh tenemos que meter agua aqui Claro por eso yo creo que Omar es mejor no? A ver A ver Estoy mirando A ver Podemos hacer una zona de humar y una zona de secar Tampoco hay mucho drama Y tenemos mas comida todavia Osea A ver Que pasa? Te ha caido el agua No me he quedado atrapado en un cuadrado Ay ah Baja baja Sube Ahí esta Ay 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 Si es que Si es que Si es que Si es que A ver Vendas Vendas Esta bien Ya no quedan Ya no quedan vendas Lo cierto No te preocupes Osea Por lo que he hecho de tumbar tantos árboles Ahora Aparecen ahí Cada dos por tres Eh La planta Para hacer vendas Cada planta son tres vendas Ay dios Ay dios Mano Mira con el vidón de coco lo lleno mas rápido Que satisfacción Claro yo me he ido comiendo los cocos por desesperación Porque te da grasa Mucha grasa No No Un coco lo que haces es Eh quitarle lo verde Osea Deja quitarlo verde Y ya esta A Eloy se le quede lo de capibara en la cabeza Si 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 Desde que ha empezado Osea Desde que ha empezado No Eso Eso no era nuevo Incluso desde antes Me muero de sed Me muero de hambre Metamos una rama de bambu Para ponerle como un micropito al este Que Literalmente si lo he probado fue un micropito ¡Posible! Es verdad Es si que es si Es un micropito Bueno hay que avanzar bastante Para tener capibaras domesticadas creo Una cosa, voy a probar una cosa, ¿puedo? A ver, coger agua de aquí y quemarla O sea que no puedo, vale Tengo que coger agua potable directamente A ver cómo hacemos esto ¿Cómo hacemos el qué? O yo veo, me muero Selva, por favor Llevo tres días sin que llueva Esto es la selva Llevo tres días esperando que llueva Joder con el bidón, para llenar esto es más cómodo Está preguntando una persona si solo se puede jugar con el GTA en Steam Que si con Epic no Si se puede ¿Cómo? Claro que se puede O sea, ¿se puede jugar en todo? Claro, claro Yo lo tengo el GTA en Epic también Claro, yo es que conozco un montón de gente que empezó justamente por lo que lo regalaron Literal Básicamente yo fui uno de ellos Termínate de secar que me muero, hijo de puta Secate Gracias Vale A ver Vale Me voy a cazar A la mucha mierda ¿Qué coño suena, macho? El Es un pájaro Es un pájaro Bueno, me he encontrado una piedra grande que al cambio también me merece la pena Si, ¿no? He cazado una piedra A ver Tú verás En todo lo que hayamos aquí nos hemos encontrado cuatro piedras No, yo quítate No, yo me he encontrado más, eh Pues agárralas, agárralas Yo te agarro ¿No ves la hoguera que hay? Eran todos piedras grandes Ya, ya No sé Lo redondeo Lo miro con deseo Saco otro moco Como me sabe a poco Cogemos otro moco Y volvemos a empezar Yo tengo un moco Loco, poco a poco Ay, me pica el ojo No lo tenía un coco, esta mierda Dame tu coco, hijo de puta Hijo de una diapara Ha hecho falta decir que no me he encontrado piedras para llevar ya cinco Quéjate más, pero quéjate de que no hay Ay, ay, que no llueve Exacto, exacto Ay, ojalá lloviese justo ahora en este preciso momento en el que me estoy muriendo de ser Ay El juego a modo soy bueno, pero no soy Dios Soy bueno, pero no soy Dios Ah, garrona, venenoso Aléjate de mí Ten cuidado, casi me he muerto yo ya cuatro o cinco veces, ¿eh? De clicarle sin querer Y es que además viene a tu lado, ¿sabes? Sí, sí, pero súper feliz, ¿eh? De mí me te juzga Qué va, qué va, es como que te está diciendo ¡Abrázame! Sí, sí, que literalmente es ley de jungla Si brilla, no la toques Mentira La seta esa que parece Chernobyl en la hostia Es la polla, es verdad, espérate ¿Esa seta no te quitaba los mierdas secas del estómago? Sí Creo que sí, sí, sí Te daba carbohidratos y te daba dos de energía y ya está Ah Bueno El estómago... Es la naranja, pero es que no la veo Es la naranja, pero es que no la he vuelto a ver Ah, también, si necesitas beber, puedes pillarte las que son naranjas Las naranjas, ¿sabes? Sí, es que... Naranjas, naranjas, naranjas Sí, es lo que te he dicho Me cago en mi puta Qué daño me he hecho Ah, su padre, bro A ver A ver Tuki, tuki, tuki Vamos a coger Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Ah, no, que esto Es que esto son ramas pequeñas Acabo de tener un trauma al recordar esa canción Yo también De estas manas que ya vamos a empezar Me vendo el pie ¿Qué? ¿Eh? Podemos dormir, por favor El otro que como está Perfecto Vale, ya está Eh... A lo mejor me he quedado en el camino Venga, venga, venga Llego, llevo, llevo No, no No, me cago en la ropa No, no pasa nada Te ayudo, te ayudo, te ayudo No me dejes ayudarte Depiértame para poder dormir Ay, ayudado Duérmete Me duermo No, no dormí Nos dormimos A ver si no muero Por la noche Yo me voy a despertar antes de dormir Antes de morir, mejor dicho Bueno, eh... Vale Prefiero morirme, la verdad Tengo muchas Tengo Yo estoy en la mierda Prefiero morirme O sea, mi personaje Le han salido hasta traumas Que no sabía que tenía ahora mismo Tuki toquito Tuki toqui 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 A ver Y tu quita Podría llover Por fa, plis Tipo no sé si lo saben Pero la selva Al igual que tal Llueve Llueve mucho ¿Saben? Eloy 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 Cabrón Me voy a matar a la bolsa Sí, pero que tienes aquí Para colocar justamente Todo lo que tira al suelo Ya acostumbre, ¿vale? Déjale, déjale ser feliz Pues no Pues 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 no Uno aquí Oye, pirañas, ¿a mí no me queréis o qué? Comerme ya Tuvki 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 No, 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 eso no vao Eh, ¿qué? Uh Quéjate de la planta Rade Vegetta Bueno, me toqué en español en el fort ¿Qué es el fort? Night Fortnite Ah, vale Fortnite Ya me morí Y el tío va a caer lo mía como pillo Y el arma se enfada Ah Vale Gente con estabilidad mental Be like Con poca estabilidad mental Oye, una cosa A todo esto Hemos Hemos descubierto al final ¿Para qué coño vale El puto pico? No Podemos dormir Hablando, claro Tengo un problema Y es que rápido Me enchulo de las nenas Si me hablas lindo Yo me cazo sin dilemas Y me las como Desayuno, almuerzo y cena Me gustan tics Y también skinny Modelitos que no quepan En la mini Yo si duermo Me muero Así que no podemos dormir Oye, ¿pa' qué sirve la ducha? Para Piarte Daré por hecho Ah, es que falta una rama Que no Claro Que le falta Que le falta un pito Ya está hecha Vale Ahora solamente hay que rellenarla de líquido Ahora sí Porque rellenar eso Poco a poco Tiene que ser una tortura Bastante interesante Ah, ya he vuelto a coger todo Ya no tengo ningún problema Voy a ver si me encuentro Un tapir o algo Si me escucháis gritar Es que lo que me he encontrado Me quiere comer más Que yo A esas cosas Vale Vale, espérate ¿Qué? Que es que Claro, como es una ducha Ya no es agua suce Tiene que ser limpia A ver Sentido tiene Más hormonas Yo les doy a lazo Y nunca hay drama Yo les doy a lazo Y nunca hay drama ¡Está lloviendo! Ah, no Es viento Es el puto viento Es el puto viento Es el puto viento Qué hijo de puta Es la quidofrenia Por Dios Pobrecito Rompé la patricia ¿Te puedo decir para qué es el pico? Sí, eso Sí, dilo 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 porque Hemos ido golpeando piedras ahí Sí, básicamente Hemos ido golpeando piedras No, no, no No hay mucho Yo, nada Aparte Golpear piedras Vale, cállate Ah, vale Que en las cuevas Hay fragmentos De hierro En las paredes Claro, tiene sentido ¿O no? O sea Sí, pero a ver Un poco sí tiene A ver, eso tiene sentido Escúchame Las agujas de hueso Se hace ¿Cómo se hace? Con hueso O sea Partiendo dos huesos Por ejemplo Sí Ah Recolectando dos huesos Un hueso, no Recolectando Recolectando un hueso Oh, rana Ah, vale O sea, recolectando No fabricándonos Sino dale aquí derecho Y recolectándonos Vale, vale, vale Claro Recolecta Si ahí te da La aguja Esta torrencia Acaba de desaparecer Un hueso en la cara O la has agarrado tú Vale, vale, vale Hostia Qué paranoia Tío Ah, vale No, lo que necesito Son anzuelos de hueso ¿Y cómo se hace Un anzuelo de hueso ahora? Si, eso lo tengo Eso ya lo tengo aquí ¿No? Juntas agujas de hueso No, aquí tienes Anzuelos de pesca Ah Me encanta La aguja de hueso La fabricas Y haces Anzuelo de hueso Joder, qué Las sanguijolas voladoras Son la hostia ¿Cómo? Déjame ver tu panty finito ¿Cómo que? Y ya está Claro Entonces aquí ahora Tenemos de más, ¿verdad? Sí Sí, porque Si yo tengo que explicar Te algo lo tengo que hacer Si no me pierdo Flores desconocidas seca ¿Por qué hay tantas mariposas? ¿Qué es esto? Porque tiene como un calorcito Si parecen guillillas esto Yo estoy al borde De morir deshidratado Todo el rato Oye, tengo un problema Dime Pues que hay que poner un palo Ahí ¿Un palo? Y no puedo poner el palo Eso Pero eso es un este A ver, déjame ver Es que son largos, cariño Creo Ya, y estos son largos Ay, que me he encontrado Ole, me he encontrado La puta seta naranja Ya no estoy malo Del estómago ¿Qué me pasa? ¿Qué coño estás hablando? Vale Ya está, ya te la he puesto Oye Sirius like, tío Sirius like ¿Habéis grito a vosotros? No Yo sí Vale, vale, vale Creo Yo me cago en sus muertos Sí, entonces sí Entonces sí Hay comida, comida, comida Comida, comida Se me ha roto la hacha ¿Y otra? No sé hacer Juntas, un palo y una piedra Comida, comida, comida Comida, comida Totalmente hacer un hacha Es lo más fácil del mundo Sí, es un palo y una piedra Pero no tengo piedra Hay piedra grande No, en el cofre Hay un montón de piedra Claro, también O sea, no Intentar guardar Las máximas piedras grandes Que luego ¿Para qué es la piedra? ¿Eh? ¿Para qué es la piedra grande? Pues por ejemplo Para hacer luego La mierda Se está haciendo el campamento ¿Eh? Está bien ¿Y la hoja de banana Para qué sirve? Porque puedo fabricar Algo con ella Eh, puedes hacer varias cosas Suena Creo que estoy escuchando Una rata, tío La rata también es comida Ven, rata Yo Todo lo que parezca Mínimamente comestible Yo me lo como O sea Mi criterio ya Entendible No hay criterio En la selva O sea Mi criterio hace tiempo que Yo creo que quien tenga criterio Es un pijo O un cayetano Dependiendo de cómo lo quieras ver O ambas A ver, sí Porque los cayetanos son pijos No puede ser cayetano Y no ser pijos Yo es que puedo hacer Con unos jabananos Y tres ramos Porque es que Me faltan Dos puntos Para completar No, 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 no Supongo que Eh, elusito ¿Tienes cuerdas? No, no tengo Eh, en la zona de cuerdas Hay cuerdas No, no No, ya, ya no Queda una solo Ah Pues en la zona de cuerdas Había cuerdas Había Había Ya, 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 ya Ya no hay cuerdas Ya no Gente, que voy con un montón de comida Bien Por Dios Necesito comer ¿Te has hecho una cuerda de más? Eh, espérate Muchas cuerdas Escúchame Que yo voy a intentar llegar vivo ¿Vale? Vale O sea Mi prioridad es llegar vivo Porque entonces de poco sirve la comida que tengo encima Ahora vuelvo Dame un segundo Hola, Luis Hola Estoy Sucio de más Pero con Siete de carne Así que Está jose Así que Esperarse A que coloque la carne Mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, si es que Uf, la carne desaparece Cero De capibara Te comes un Te comes un trozo Y tienes el apartado de De Proteína a tope ya Joder Capibara Sí, sí, o sea Y tenemos un río al lado que está llena De capibaras De la cosa ¿Cuánto durarán vivas? Pues bueno ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Más mierda seca de esta Armadura de ramas Me la acabo de hacer Pero puedo juntarlo con algo Puedo juntarlo con otra hoja Hostia, y si lo juntas ahora con la mierda seca esta De armadillo A ver, pasa Está ahí en el este Yo me voy a ir a dormir Que estoy que me duermo Literalmente No me cabe en ningún lado A veces pasa Voy aquí a fabricación Hago así No me deja Pero Si lo junto con una cuerda Con Con otra cuerda Con un palo La cuerda de la cuerda La cuerda de la cuerda ¿Qué hace cuerda de cuerda? Si la junto con una hoja de banana ¿Cómo? ¿Cómo darle? ¿No me jodas? ¿Sí? ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Qué haces hecho? ¡Banano! ¿Cómo? Eh... Es lo que he entendido Lo que yo no sé Cómo puedo ponerlo ¿Qué es lo que has conseguido, Eloy? Armadura Armadura de armadillo Pero no sé cómo ponerme Aquí, en tuyo ¿Tú qué? No, a ver ¿Cómo me la pongo? Daré por hecho Que tienes que darle a usar En plan ¿Usar? No, pero no te sale la opción De usar Ah A ver, si me la coloco Aquí, ojo De locos A ver ¡Ojo! ¿Tienes en efecto? Armadura 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 Derrama Ojo Hay que decir Hay que decir que la derrama Es posiblemente la La basura, ¿no? Bueno, a ver Supongo que con eso O sea, como te pique algo En ese brazo Ya eres Ya eres simplemente Porque eres un puto desgraciado Sí, no Porque tú Porque puedo recolectar el ladrillo de barro, tío Porque se me saca a flotar Porque Porque Escúchame El hoy Tengo poderes Lequenet ¿Cuánto tiempo llevas extraño? No lo sé Pero es que Me sentí un poquito hoy Que tenía que ir al daño Y joder Joder Hostia Es que me doy la vuelta Me doy la vuelta Y se va ¿Puedo recolectar el ladrillo? ¿Qué me da recolectando el ladrillo? ¡Oh! ¡Ah! ¿Moldes? ¿Vacíos? Es que me muero ¿De qué me estoy muriendo ahora? Oye, yo errores no Oye, por cierto Tenemos conos Detrás de la gasta de casa ¿Dónde? Yo he cogido Yo te tenía bonito Vale Necesito encontrar Una hoja de esto ¿De esto? Vale Está claro que con los moldes Se pueden hacer moldes A ver Puedo Si junto un molde Y una hecha Me da Me deja Pero tengo que Juntarlo con algo más Y no sé con qué es Tengo tabaco, gente ¡Sí! Vale ¿El armadura de ramas ¿Con qué lo podría combinar? Porque puedo combinarlo con algo Yo tengo tabaco Tengo hoja de tabaco Mejor dicho Con barro a lo mejor Yo te miro desde arriba ¿Puedo juntar esto? ¿Pero nos falta algo? ¿Una coelda? ¿No? ¿Te suelto una cuerda? ¿O tienes cuerda? No, no tengo Tampoco Ramos Tampoco Una piedra Tampoco Lo junto con otro moldeo Tampoco O sea que tengo un montón de huesos aquí ¿Otra hoja? ¿Con qué puedo juntarlo, tío? Pongan ramas Pongan sus ramas Eh... No, no quedan ramas en la zona de ramas Es que yo tengo ramos de bambú Ah Claro ¿Con qué puedo? ¿Una cuerda? No ¿Fibra? Tampoco Esto Tampoco ¿Hocas secas? Tampoco ¿Hato ahí? ¿Una piedra? Tampoco ¿Consillado? Ah, vale Que lo que necesitas son ramas pequeñas ¿Lata? Tampoco Eh... Carbón Ah, no Vale, ahora grande Ya sé No Que no, que no, que no Que... Eso te iba a decir yo Deja de mirar Que si no, no puedo No ¿Qué hago en mi mano? Ah ¿Qué? Nada Los cascos Ah La armadura de ramas Que no hay co... Ah ¿Mas ramas? No Ahora ¿Una rama? Tampoco ¿Una cuerda? Tampoco Me pica el ojo Puedo combinar con el molde, claro Pero el molde entiendo que puedo combinarlo con todo para hacer moldes Claro Tiene sentido Pero la armadura de rama la puedo combinar con dos cosas Bebecita Tú solo indica un corazón emoji Yo sé que significa Me la voy a equipar En el... ¿Me puedo equipar en la pierna? Pues sí, mira Ahora me quipo Como tal ya no tendrían que ponerse las putas... Oye ¿Qué? Pues que no me deja hacer el tablón... O sea, estoy con el tablón del fuego Le he ido a poner una rama y no... Es rama pequeña, recuerda Ah Si no tienes, tengo yo una No, tengo, tengo Vale, vale A ver, ojo Está la armadura de hojas Y luego si pones tres ramas Es la armadura de ramas Que es incluso mejor que la armadura de hojas Joder con los cascos Lo cual tiene sentido Claro Y es fácil de hacer, eh O sea, no te creas tú Es... Una hoja de banana Si Dos cuerdas Y tres palos O sea, tres ramas Y allá de la armadura de ramas Si, de paneo Eh, por cierto Lo que me has dicho del coco Es El coco con cuerda Si Un coco Y una cuerda Vale, pues Tengo un coco Hostia, le tengo que dormir El tío deber también A ver Ay Hostia Tenemos O sea, para lo de las capibaras Tenemos que hacer una cerbatana Con dardos que duerman Y dormir A la capibara Ah Pues como un helar Prácticamente Si Y luego las atas Y ya Pues Ve Ve a ese secuestro Básicamente Así de tanto Y o te cogen cariño O te cogen trauma Y entonces Ahí ya Poco puedes hacer Pero Básicamente No, no Y lo que haces es Meterlas En En corrales Ah De locos Joder Que buena gente somos ¿No? Si No hay que estudiar Con el amigo Diciendo Pajangial Eh Ay Que pasamos de Té Tal Vale Vale Necesito Necesito beber Full Macaco Pero Por eso Olvida Yo sé Marihuana Y bebé Una cosa Que es más fácil Joder Ahora que hay fuego Voy a tener el caparazón De tortuga Voy a comer Conos Conos Muchos Conos Come conos Los naranjas Te aconsejo Que Los guardes Ya Es que necesito Carbohidratos Si Pero como te estés Intoxicando Eh Y no Y no tengas De los naranjas Pues Te morirás De hambre Tranqui Hay un montón Antes había más Y empezaron a desaparecer Todos Solo hay que saber Dónde buscar Joven Padaguan Si no Si Si Aquí hay Aquí queda uno Concretamente O sea Básicamente Luego lo atas Y lo sueltas En un recinto Y ya Sé feliz Y el Y el pobre Capibaras Eh Mi Mi carne Aquí está Fuera Que está en uso Gracias Uy Estaba lágrima A ver Yo Me estoy deshidratando Me estoy muriendo De hambre De calito Agüita Por favor Me siento Insalubre No Coger barro No Me equivoco el botón Ah Fuera Que yo lo que quería Es lavarme Ya no me quiero lavar Tiene que llover Para esto Llueve Por favor Que me duermo Que me duermo Que me duermo Corre 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 Ah Vale Pero cuando te lavas Te quitas la armadura Me había rayado ya Digo ya me han quitado la armadura Hijos de puta Permete un poco Hasta que tu vida Este en rojo Tiene esa hueita Aquí ya Vale 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 Hay cocos